El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas seleccionó a 20.488 ciudadanos para integrar 2.561 mesas directivas de casilla que recibirán los votos en la jornada electoral del domingo 7 de julio del 2013. De conformidad con el padrón electoral, en el Estado de Zacatecas 1.201.940 ciudadanos se encuentran inscritos en la lista nominal de electores, por lo que el número de casillas electorales será de 2.561. Para instalar las casillas se requiere de la participación de 10.244 personas en calidad de propietarios y 10.244 suplentes generales. Una mesa directiva de casillas se integra con un presidente, un secretario y dos escrutadores, así como los respectivos suplentes. México Explode.